Hola a todos, iniciamos esta crónica judicial desde ACODAP. Soy Juan Molina. Se sabe que será el juez Pedraz el instructor de las diligencias previas 369-2021 del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional. Esta vez esta diligencia no caerá en manos de leguleyos amargados, al contrario de alguien al que nadie le dio jamás un toque por su independencia, el juez Pedraz, Santiago Pedraz, conocerá el expediente Royuela. Pero antes de conocer esta trama de mafia judicial, metamafia judicial, que es el expediente 369-21, que toca al fiscal Mena, entre otros, deberá trasladar las denuncias al fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Investigar si existe alguna otra causa sobre los hechos que deban ser acumuladas en las diligencias que él está instruyendo. Identificar a todos los personajes que están afectados y hacerles partícipes. Una de ellas, doña María Eugenia Alegret, que envió indebidamente a Carlos Díbar unas diligencias que ella nunca debió instruir. Llueve sobre mojado en la justicia española. Además de localizar en el Consejo General del Poder Judicial las diligencias indeterminadas, el juez Pedraz debe reclamar a juzgado número 33 de Barcelona las diligencias que abren a Santi Royuela por denuncia supuesta del doctor Arimani Imanso. El juez Pedraz sabe perfectamente que ya no estamos en la época en que con los grandes titulares al día siguiente se liaban los restos del pescado. El azar ha hecho que caigan en manos del juez Pedraz las tripas de este enorme bacalao.